El One Piece es real bro, la U le está ganando la partida a No Mercy El estadio se vuelve loco acá en el Monumental Vamos mierda, vamos a primera carajo Y el otro se llama el Matute Sobre todo por los árboles, en medio no hay árboles que te jueguen en contra contra el Burwin Dead No, contra el Burwin Dead no te jueguen en medio eso, en la offlane Han caído, no han regalado kills, hablando del kill, cuidado con el Misho, aquí quieren matar A punto de reventar a alguien, es el First Blood para Rena Mientras tanto contesta inmediatamente Benjas, llevándose a Austin El Tekis se va, pero esta primer sangre le cae como, ahora sí que oxígeno puro y duro al Ursa Warrior Monito, golpes fuertes, perfecta la rotación del Lion, lo podrán reventar, no dejen que se escape Mr. Jeans Se queda con las ganas, no es necesario, sigue el daño Los golpes son suficientes y ahora sí, a cobrar una víctima más, 2 por 0 Y es un Tekis que brinca, doble el stun, Mr. Jeans ya pagó Pato, pero no va a caer Tiger Bastante buena, la rotación de manos de los chicos de No Mercy, termina aprovechando en búsqueda y toma Pero ahora es el mono el que quiere llegar a apoyar, que interrupción, boneless strike, bomba del Tekis, nada, nada, nada mal Y ahora el Misho, cuidado, lo buscan, Gingo Master y disponible con DD, pero no estaba el rank Perfectando, con cuidado, se termina, el pugna, explota, perfecto, ya fue utilizado el Finger of Death Siguen peleando, quieren reventar de todas a todas a este el monito, no lo consiguen, 2 por 1, intercambio favorable para la U Primera ocasión en la que la U logra sacar una ventaja de pelea Tiene que activar el land range para generar un poco mayor de castigo y resistencia ante el Team Versao El cual se queda expuesto y con un par de garrotazos, Rena toma la segunda kill Todavía tenemos ese mana void, nunca llegó, nunca llegó, ok, ya le habías quitado todo Ahora sí, van a tener que escapar, Mr. Jeans quiere retirarse, situación incómoda Ay, 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 el mana void, no es suficiente, ya M, se queda, ay, no te creo, Adari Se quedó a pelear y termina cayendo, muere al final duro, pero perdiste 2 scores por absolutamente nada La maldizao, no, what? Performer Está, está chistoso Performer más rápido Chistoso, mana void down creep, no, no hay ningún problema Acá quieren reventar al TX, creo que no va a poder hacer absolutamente nada, no te creo Se va, se va a escapar, ey, ¿qué está pasando con No Merce? Todo el daño en la cara, llega el Chakram, lo van a reventar, logra colocar la habilidad ¡No! Se queda con las ganas de condenar a alguien, buscan, buscan, buscan al Lion, lo van a poder tomar Intenta escapar de todas a todas, ese Ursa Warrior, cómo duele, cómo pega Al final terminan bajando a Austin y acá el Micho hace la play, logra tempear, escapa, pero no siento que no Merce Sigue la cacería de manos de Reina, ya que mantiene la inmortalidad, no tiene el impacto necesario Reina, por su cuenta, tiene que verse forzado, intentar buscar retroceder, ya que con el Baby of the Misho Y el Finger of Death, le hacíamos la muerte a este Ursa Warrior Pero no del todo, parece ser tan bueno para los chicos de la Wii Sports Ahora son ellos los que están buscando directamente evadir la presión del enemigo Ya que el Isaac mantiene muy bajo HP, logran encontrar la apertura ante el propio Y con ello, la muerte del Doom también termina haciendo necesaria la patada De manos de Airspeed bastante efectiva, Ursa Warrior se nos termina yendo al suelo ¿Y qué? Querías intentar al parecer, nada te va a salir a cuenta Porque donde está Jeans, donde Rolling Boulder que conecte, muerte que va a terminar sucediendo Bajo sorpresa este Antimage, o tal vez en un héroe que esté mal posicionado Y hablando de Antimage, Kotaro, Borthom hay conexión, el Doom Inmediatamente comenzamos con el asedio bajo el propio Jaggerliller Shock y los Fruits Comienzan a crear bastante cantidad de daño, logra patearlo a tiempo Pero nuevamente lo traen de regreso, lo jala, lo forcean, lo hacen de todo Para mantenerlo con vida, pero va a escapar O no, sigue bajo el efecto de la condena Mientras tanto autoinversado se termina quedando expuesto También bajo el daño que termina realizando este Ursa Warrior Sigue railquiqueando por más que quiera, reina, pero ahora está desarmado Ha llegado mi turno, dice la facción de No Mercy A ver si lo pueden terminar trayendo abajo Lo termina haciendo de muy buena manera, son cuatro en contra de uno Y los cuatro son superiores Mientras todos se enfocaban en Kotaro Te pagan con la misma moneda, Asato Exacto, tú matas a mi carry, yo ya maté a tu Ursa Todo mundo se ensañó ahí Rubikers, Pai, que combinación donde es que están Los compañeros acaban de sumarse Pero tiene el blink del anti-mage Y ojo, porque la condena en esta ocasión Parece ser bastante buena, se la terminamos aplicando al Pugna Llega con el bonus strike a generar el castigo necesario Para poder también trayéndole abajo El War Storm, también bastante bueno de manos de Lice Que está haciendo absolutamente todo en esta team Pero le damos la oportunidad de escapar a Benjas con la Timber Chain Y el efecto de BKB ya está a punto de culminar Y Urso Barrio se podría terminar con despuesto Intenta buscar generar daño alrededor de Mana Void Va a escapar Mr. Jeans, no puede ser Se mantiene con Ben y sigue alrededor de la team Y deshabilitando a cada uno de los héroes Mr. Jeans y compañías en una limpieza de cuatro Y no, Mercy Qué ordenados, Asato No te creo, el señor Pantalones Haciendo la play De muerte, como lo es el de Creepify Muy inteligente Yo creo que acá el Doom también ha hecho una gran partida ¡No! El Urso está en peligro El Urso está en problemas Mira cómo le pegan en la cara También el AM Podría morir acá A punto de ser reventado El Doom Hablábamos del diablo Hablábamos de Lucifer Le va mal al pobre AM en esa batalla A punto de reventar también al Micho Está en peligro Benjas Tiger no puede hacer nada Glogló simplemente como para intentar llevarse algo más Pero esto es una catástrofe absoluta Un centro en Lucifer Mira lo que ocasiona Qué bueno, qué bueno Lisex No viene siendo la primera pelea Que terminan sacando bastante valor De matar Son acá los chicos de la U Uy, qué está haciendo El Micho está solo Le logran bloquear El Lion Death No había efecto en Ulify El Micho permanece con vida Va a terminar escapando Con la Mling Dagger de manera momentánea Pero ya No vas a poder Se acaba de prender Lisex La Condera Aunque el First Up por parte del compañero No venía siendo La atracción de manos De Nero Spirit Y termina permaneciendo con vida Incluso van a terminar plantando vuelta Timberso va a encender el Ratic Armor Con eso logra tener gran cantidad Al menos de poder terminar previniendo daño Aunque Antimage También nuevamente El Geomanetic Grit por parte del compañero Hace de que pueda terminar mantiendo el saludo Pero ahora Llega mi turno Bond Delas a Strike Bucons Combat Se traga gran cantidad de daño Jeans Se enfoca en el Eno Cuidado con el Moro Está bastante bajo De HP Tiene el Queso Nos abalanzamos Vamos a encontrar aquí en Benjas El Inflame nuevamente Para neutralizar Ese efecto de vida Con la Timber Chain Son dos afuera Pero ¿Cómo es que ha sido vivo Micho? No llega a ponerle la Nullifier Mi estimado Batari Ahorita si se ve en el replay Micho esquivó el Boundless Strike Cambió Cambió la dirección Si fue por Un centímetro Creo que es excesivo Uy ojo Ojo Urso Borja Se está comiendo gran cantidad de daño Llega la condera Sobrepuesto bajo dos Cotaro Gimanetti Clip nuevamente Para mantenerlo a salvo El Micho en esta ocasión Si no vas a tener la chance de escapar Posiblemente El asedio de manos del Ursa El Maravoy Terminaba impactando Pero no interesaba Prevenía la mayor cantidad de daño Sobrepuesto por la pipa Son dos héroes afuera Los dos support se mantienen abajo Intenta buscar defensa Mr. James Pero ya al parecer No va a interesar El Nullifier Acaba terminar Concretando Ante él Tiene que activar la BKB De manera preventiva Nos encargamos de la toma De la inmortalidad Ya hay posible asedio Para el segundo round Suenan las campanas Se enciende o no Se para de puños Reina de momento Tan solo mantenía En el Magnetize Pero el arpón De manos de Monkey King Logra traer A sus manos A este airspirit Del cual ya termina siendo La víctima Y también Timberson Lo van a borrar De 100 a 0 No va a explotar Con el Ratic Tarmor El único Que se mantiene En pie de guerra Es este señor De aquí Hasta Tot Kotaro Pero no va a poder hacer nada Y el amor que le tiene Chilling al equipo Creo que si están dando Sus frutos Están logrando Los Chilling los celebran Se está quitando el polo No Chilling No hagas eso Cuidado Aquí van a reventar No te creo Es a Minos Bye bye Canta el GG no más Tiene bye bye Para Daré Pero podrán pelear No lo sé La condena Intenta buscar Perseguir al siguiente Los enfocamos En el Timberson Por su lado Urso Warrior Comienza con el asedio Golpe tras golpe Garro Tazo tras garrotazo Salto tras salto Muerte tras muerte Por parte de No Mercy Los Bea comienzan a sumarse También al menos Del Timberson Y del Micho A ver si podemos terminar Confrontando Ya que Urso Warrior Posiblemente termine Pertiendo la vida Va a explotar Pero a base de los buybacks Sigue la defensa A un Ardua Por parte de No Mercy Queremos buscar Siguiente objetivo TX intenta buscar Replegarse alrededor Del Tacer Lo va a conseguir No tenían El efecto de poder Terminar visualizándolo Pero el Ensign Está expuesto Y el único que defiende Es el Micho Pero mira el daño Que también termina Generando esas catapultas Las catapultas Mr. Jeans Ahí las arrolla No le importa nada Kikín de nuevo cuenta Tampoco cuenta con el buyback Cuidado La condena Sobrepuesta Una vez más Nos enfocamos en el Timberson Pero termina llegando Que Monete y Kribe Busca reposicionamiento Pero yo también tengo El ítem para poder Terminar trayéndote A mis manos El darpón impactaba Ojo con ello Kikín termina siendo el héroe Por parte de los chicos De No Mercy Que termina encabezando La defensa Posiblemente el dar split Pero el Ensign Va a reventar Nos enfocamos Y conseguimos la victoria Universitario Esports Empata la serie Y pone en condición De tan solo Una partida La victoria Han venido jugando Estos Antes la U ¿Qué equipo era? Era Silk Sí Era Silk Sí Viene también Con esas stats De Silk De las participaciones De James Misho Misho Como Rena Y su compadre Austin Un golpe más ¡Ya lo mató! ¡Oye! First Blood Para La ciudad más importante De Texas Se equivocó ahí El Misho Se quedó sin tango No puedo cortar el árbol Buena baja Para la U Rena Ojo no Rena está jugando Su prohibido Está 100% de win rate Con el Slar Creo que en 2-3 partidas Imagínate Y en la segunda división Han competido Exacto Sí Es un jugador Que le gusta jugar Mucho en late game O sea Las piquean Y Tiene mucho Mucho éxito Todo se activa Bastante bien Contra el Ember Minuto 18 Con la Ecosabre A Ganim Lo comienza Un equipo Ni ha hablado Del Tide Hunter Que va a tener Una línea difícil Está realmente ¿Cómo vas a matar Al Slar Dependen como Del skill individual Dependen de la experiencia Que cada quien ha adquirido En torneos En equipos De primer nivel Y más que nada Pisar línea O sea Más o menos Lo está logrando Puedo ver la partida ¡Uy! Cuidadito Casi Casi Se nos va Acá Ese Ember Majadero No le importa nada Cobra la vida Primero del Void Y Nahí muere James es el que cae A manos de Mr. Jeans Y Mr. Jeans Va a regresar ¡No! ¡Te creo! Esto es lo que necesita Justo lo que estábamos hablando Esto es Lo que quiere No Mercy El querido Rena Con cuidado Que van a encontrar Es a nada más Y a nada menos Que el Pugna Se lo llevan Tranquilamente Kotaro y compañía Benjas El artífice De esa muerte Ahora Con 2 a 3 En el marcador Inmediatamente le quitan Le quitan el espacio De farmeo Estar acá El Slar Quiere entrar Quiere estrenar Directamente Su doble salto Su doble Pounce Ya tiene el cetro disponible Desarmó el Ecosaver Obviamente El Maelstrom Está en las manos De Mr. Jeans Pero aún así Esa kill valía Oro Oro Loco Oro Pero recontra Oro Era una buena Buena kill Mercy encontrando huecos En la estrategia De la U Y abusando de ellos Bien jugado No Mercy A ver Muy buen strat Ahora falta El Blotong Todavía del sapo Si no me equivoco Gema En Joggernaut Ok Ya le hacía falta Se le andaban Escapando un par Me sorprende Lo tranquilo Que está tomando Esto La U Pensaría Que tienen un poquito Más de interés De mantener Acá las estructuras Pero No quieren enfrentarse Al Joggernaut Y eso Que no hay Unmortal Disponible Es hora de defender Señores Cuidado La pelea Se pone interesante El Disimile Ya prendió La BKB Slark Aquí en Revientas Esa hora Con 45 segundos Para que regrese Al match Mientras tanto Tekis También está sufriendo Tiene Blastoff Por ahí No lo logra colocar Tenemos un Omnislash Relativamente Bueno El daño Tremendo Puede escapar Ese Void Spirit Pero de todas maneras Hay un cierto control Hay una cierta limitante Y eso que cayeron Dos Caen dos Del lado de No Mercy Si no cae No cae absolutamente Nadie de la U Pero se sintió miedo De verdad Yo sentí Que pelearon Un poco con miedo Deja ir a Benjas Hermano Déjalo ir No te claves No te ensañes Mr. Jeans Mr. Jeans También quiere colaborar Pero como peleas Contra lo que no puedes Ahora si que seleccionar Molestar Tarjetear Es perfecto Lo que está haciendo El Slark Es momento de devorar A alguien Te comes la vida Del Juggernaut Adios Aminos Y ahora Mr. Jeans A punto de pagar Los platos rotos Rena Haciendo de la suya Con un doble Pero acá Pieza clave Tanto el Vara Como obviamente Rena con su Slark Como es posible Este suceso 40 segundos La única manera De que lo pierda Creo que Sería cometiendo Acá un grave error Hablando de los errores Con cuidado A punto de reventar Allá Domi Lo consiguen Perfecto Monster Kill Para el señor Es difícil Lidiar con James Ya tiene el doble Sigue buscando Sigue peleando A quien quieres matar Un Ravash Impacta en la cara Pero brinca el Slark Oh lo robó Lo opciona de nada Y lo roba el Rubik Esto se va a acabar acá Chilling Esto se acaba Terrible lo que va a pasar Hoy va a morir Mi señor Remanente Un golpe Listo Va a casa Benjas Die Hunter La U Y se ría el man El One Piece Es real bro La U Le está ganando La partida A No Mercy El estadio Se vuelve loco Acá en el Monumental El de ustedes Es el Monumental Así es Y el otro Se llama el Matute Así es Y el Nacional No es de nadie Lo usan para Que juegue la Selección Ya entendía Rena todavía tiene El Inmortal Todavía no lo pierde Cuidado Lisex Quiere entrar hasta el fondo Un minuto entero Para que regrese El Juggernaut Sigue tanqueando No le importa nada Entra James De nueva cuenta Un Ravash Que al final No va a afectar Siguen buscando A quien se van a llevar Es a Mr. Jeans Camptel GG O te compras O lo dices Pero no hay De otra sopa acá Es demasiado el daño Se compran dos Sigue la pelea Quieren reventar De todas a todas Al Slar Que todavía por cierto Tiene el Inmortal No consiguen Ni siquiera Alisex Mira como Corre Como yo De mis responsabilidades No lo puedo creer Esta partida Está llegando a su fin La U Respeta al Viva Acá Realmente Está jugando Está llevando la partida De forma seria Está llevando lento Con paciencia Smoke Viene el Char No No Mule ovejas Y lo mata con Dago Llegan por el Oracle Ya gastó la falsa promesa Catástrofe absoluta Esto ya no es gracioso Ya da miedo Como la U Está arrasando Y es uno de los equipos Más sólidos Y con mayores aspiraciones A primera división En este día El equipo de No Mercy El equipo sin piedad Conoce el amargo sabor De la derrota La U 3 a 0 Impecable Hasta el momento Su participación En la segunda división De la DPC Sudamericana De Dota 2 En la tabla De la escuadra de la U 3 a 0 En la tabla general No Mercy Un favorito también Pues ahora con empate 1 a 1 1 a 1 No tenemos el enfrentamiento Vivo Kids También Pero ahí está 3 a 0 Hasta el momento Imbatible En este caso Universitario Deportes En este caso Universitario Esports Vivo Kids Stars con 2 a 0 También Pulcro Hasta el momento Lava No Mercy Y X5 Gaming Mantienen el empate 1-1-1